Silvano Aureoles Conejo recibió por parte del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán la constancia de legalidad y validez de la elección de gobernador del Estado. Con este acto se concluyó formalmente el proceso ordinario 2014-2015. Me congratula, me satisface acudir y recibir de manos de la autoridad electoral la constancia de legalidad y validez de la elección que confirma la voluntad de la mayoría de las michoacanas y los michoacanos. Tras concluir la sesión solemne celebrada en el Palacio Clavijero, el gobernador electo acudió a la colocación de bando en edificios de los tres poderes del Estado para notificarles. Silvano Aureoles Conejo estará al frente de la administración a partir del 1 de octubre de 2015 al 29 de septiembre del 2021. Con información de César Hernández, informa Cuasar TV.